A grandes rasgos lo que se plantea es que en el inicio existió un único y gran continente. Se fue separando o quebrando, primero en dos partes, después en cuatro, hasta lo que actualmente conocemos como los cinco grandes continentes. En cierto sentido, imaginamos que este único y gran continente llamado pintura abstracta o pintura no figurativa, también había sufrido una cierta deriva continental. Cuando imaginamos con consuelo la idea de esta exposición, nunca imaginamos que en cierto sentido íbamos a enfrentar un estallido social en octubre pasado y una pandemia como la del COVID-19 ahora. Tuvo una primera versión en el año 2018 en Valparaíso, en el Parque Cultural. Y ahí nosotros presagiábamos que el compromiso de los artistas, de cada uno de ellos, por esta vigencia de la pintura en distintas, por así decirlo, modelos de pensamiento o en distintas visualidades, se iba a haber reflejado en el momento que actualmente vivimos. En esa visión de la muestra, yo tengo la vívida imagen de que cada uno de los artistas que colaboró, en cierto sentido, expuso un punto de vista muy particular respecto a lo que podía ser esta idea de abstracción. Aquí no hay que olvidar que quizás uno de los elementos que más trata de rescatar esta exposición es la vigencia de la pintura como un lenguaje propio de nuestro ser. Por lo tanto, la exposición se ajusta de una manera muy particular y también muy poética a esos contrastes que tiene Chile. Por lo tanto, yo estoy seguro que después de esta pandemia, las artes en general van a tener una reivindicación porque la gente se va a dar cuenta que esta no va a ser ni la primera ni la última pandemia de este siglo. Y la mejor manera para prepararse frente a eso es reconocer la creación del arte y la creación del artista en particular como algo meritoriamente importante para la vida del hombre. Más allá de los valores que esas obras propongan, más allá de las ideologías que esas obras persigan. Esto abiertamente uno ya lo ve en el estallido social con todas las performances, con todos los desfiles, con todos los murales que abiertamente se ven en la zona cero de nuestra ciudad. Y que, curiosamente, el gobierno abiertamente ha decidido borrar, negar y omitir. Pero lamentablemente eso, por mucho que ellos quieran perseguirlo, no les va a resultar. Básicamente porque el pueblo y en general la gente va a entender de que desde el arte hay un cambio, hay una esperanza, hay una luz. Entonces, que a través de una exposición, a través de obras de arte hechas con distintos materiales, con distintos colores, con distintos pensamientos visuales, nosotros podamos encontrar que esas diferencias y esos contrastes son parte de nuestra realidad actual, obviamente que el efecto va a ser muy interesante y también muy provocador. Porque si a través de una muestra se puede armar una sinfonía de diferencias y contrastes que buscan un bien común, claramente la sociedad puede ponerse de acuerdo, a través de esas diferencias y esos contrastes, en buscar un bien común, buscar un cierto equilibrio. Buscar una cierta unidad. En general los artistas cuando imaginamos una exposición, tenemos siempre la ambición de llegar a todo público. Desde ese punto de vista, esta muestra en particular, tiene la ambición de dar una mirada panorámica del estado actual de la pintura abstracta en el Chile de los últimos 30 años. Los primeros espectadores a los que queremos llegar son nuestros pares, los artistas. Porque los artistas, de alguna manera, están siempre imbuidos en sus pensamientos, en sus ideas, y a través de esta exposición, que es muy variada, que es muy panorámica, creo yo, se van a sentir reflejados en ese hacer. Pero también no podemos desconocer que hay muchos amantes del arte, producto de que el Museo de Artes Visuales, desde hace ya varios años atrás, ha venido haciendo un programa de mediación y de encuentros con personas, en este caso adultos mayores o los niños, para acercarlos a la pintura. Y desde ese punto de vista, nosotros, como artistas, nos parece maravilloso poder compartir nuestras ideas, nuestra obra, con esas personas. Porque consideramos que la pintura es un lenguaje profundamente humano, profundamente primitivo, tremendamente torpe, y eso hace que se produzca un acercamiento hacia esas personas, sobre todo en un mundo digital, que cada día va más a lo virtual. Queremos señalar de que lo virtual, de ninguna manera, va a reemplazar a lo presencial y a lo manual. Sino más bien, va a haber una integración de esos dos momentos, de esos dos lenguajes, de esas dos realidades. Tenemos la gran ventaja de estar en el Barro de la Astarria, que es parte de la Zona Cero. Entonces, se pueden dar cruces muy interesantes respecto a lo que nosotros estamos planteando al interior del museo, pero también a la vida misma que sucede en la calle. Con esos murales, con esos grafitis, con esos rayados, instantáneos, pasajeros, efímeros, que de alguna manera se vuelven permanentes y trascendentales desde la obra de arte que está en el museo. Entonces, se puede dar una cosa muy interesante, y que yo mismo, hace ya muchos años atrás, las viví cuando, en el año 86, tuve la suerte de visitar la muestra de José Balmes, desechos, en la Galería Carmen Wu. Tuve, para algunos dirán, la mala idea de ir un 11 de septiembre a ver esa exposición, y me encontré que camino a la Galería Carmen Wu, que estaba en el Barro de Lla Vista, a pocos metros de la Facultad de Derecho de la Chile, me encontré con una protesta, de esas protestas increíbles de los 80, donde los estudiantes, defendiendo la democracia, se peleaban a rabiar con carabineros, y yo tuve que cruzar esas lacrimógenas, esos bombazos, esas piedras, para ver esta exposición, y descubrí que lo que el artista planteaba desde su arte, era lo que yo, un instante atrás, había visto en la calle. Esa es una imagen que a mí me quedó grabada, y que de alguna manera espero que se repita, con esta exposición, cuando se haga realidad, que la gente que vaya a ver la exposición, al caminar por la calle, descubra que muchas de esas cosas que pasan en la calle, el artista, la lleva a la realidad de la obra. Me parece que incluir a todo el mundo es fantástico. Esa es una tarea que el museo, y todos los museos, debieran asumir y tener como parte esencial de su programa expositivo. Considero que esas audiencias tan particulares van a percibir la obra de una manera inédita, de una manera reveladora, y espero tener la oportunidad de estar con ellos y ellas, para poder, desde mi punto de vista, conversar con ellos, y escucharlos, y escucharlas. Considero también que el museo ha hecho una labor muy silenciosa, respecto a las personas con discapacidad, tratando de integrarlo al fenómeno del arte. Me parece maravilloso que esta exposición tenga una oportunidad, para que ellos y ellas la puedan visitar, virtualmente o presencialmente, pero también para que nosotros, los artistas, podamos conversar con ellos y con ellas, y de alguna manera escuchar sus observaciones, porque ellos tienen una percepción de la realidad muy distinta a la nuestra, y esa percepción distinta, y para el artista todo conocimiento nuevo, se transforma siempre, de alguna u otra manera, en una revelación. Mangal Riot MANGAL MANGAL